Muy buenos días, en este momento me complace presentar al doctor Edgar Carpio, quien va a ser el moderador el día de hoy para la civilización maya. El doctor Edgar Carpio es doctor en estudios mesoamericanos de la UNAM en México, catedrático titular de arqueología de la Universidad de San Carlos de Guatemala y en la Universidad del Valle de Guatemala también. Es director del proyecto Mexicanos en Amatitlán y es especialista en estudios de lítica y arte rupestre. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Carpio. Muy buenos días a todos. Ha llegado el momento de ponerle un poco de sabor maya a las conferencias, ¿verdad? Muy bien. La civilización maya, cuyo desarrollo de más de mil años, ocurrió en el corazón del bosque tropical, hacia el sureste de Mesoamérica, legó incontables vestigios de su grandeza para la posteridad y muchos elementos de esta cultura perduran en la actualidad entre los mayas contemporáneos. La complejidad lograda por los mayas sigue siendo motivo de admiración, como se aprecia en los restos de las ciudades monumentales, de elaborados estilos arquitectónicos, que son producto de un poder centralizado, basado en el manejo ideológico, amparado en una profunda cosmovisión y un extraordinario manejo de los recursos disponibles, en donde la agricultura intensiva, basada en el cultivo del maíz, tuvo un papel fundamental. Esta planta llegó a adquirir la categoría de divinidad para los mayas, por su valor para la vida. Su historia quedó plasmada en monumentos y objetos cerámicos, así como en códices, a través del desarrollo de una compleja escritura jeroglífica única en América. Por más de un siglo, los mayas han sido objeto de investigaciones arqueológicas y sin embargo, año con año, los nuevos descubrimientos siguen demostrando que aún nos queda mucho por conocer acerca de esta notable civilización. Para resolver muchas de las interrogantes acerca de los mayas, contamos esta mañana con la presencia de dos arqueólogos guatemaltecos, que a pesar de su juventud, poseen una amplia trayectoria a través de las investigaciones arqueológicas que han llevado a cabo. En primer lugar, quiero presentar a la doctora Bárbara Arroyo, ella es doctora en Antropología por la Universidad de Vanderbilt, directora del proyecto Caminar Juyú, de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, es investigadora del Programa de Historia de Guatemala del Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad Rafael Andívar, es autora del libro Entre Cerros, Cafetales y Urbanismo en el Valle de Guatemala y de numerosos artículos en publicaciones nacionales e internacionales. Es coordinadora del Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala y editora de la memoria del mismo evento. Ha realizado investigaciones en Caminar Juyú y Naranjo en el Altiplano Maya, varios sitios en la costa del Pacífico de México, Guatemala y El Salvador. También ha trabajado en Alta Verapaz y en Petén. Su interés en la investigación son los orígenes de las sociedades sedentarias, la cerámica, la complejidad social y la escultura monumental. En esta mañana, ella nos llevará a un recorrido a través de la ponencia titulada Los primeros asentamientos en la costa del Pacífico y el Altiplano y en el sureste mesoamericano, las bases de la civilización en la región. Démosle la más cordial bienvenida a la doctora Bárbara Arroyo. Ha sido una experiencia muy interesante poder compartir con colegas tan respetados, de los que también estamos aprendiendo muchísimo y empezar este diálogo con el público general, pero también con los académicos, que al final los procesos sociales, independientemente del momento que se den, son muy similares en las distintas civilizaciones. En este caso, nos vamos a remontar hacia la modernidad, digamos, porque en el viejo mundo hablamos de años, miles de años antes de Cristo, con avances muy sofisticados. Sin embargo, en el caso de Mesoamérica y particularmente la costa del Pacífico y Altiplano, que es lo que yo voy a estarles platicando, presentando, es mucho más reciente. Sin embargo, la evidencia que tenemos del hombre en Guatemala se ubica más o menos alrededor del año, hace unos 10 mil años, en el Altiplano, en la zona de los Tapiales, en Totonicapán y en Quiché, aunque también hay otros hallazgos aún más antiguos en el oriente y en parte en el Petén, en el Peteshbatún y otros lugares. Sin embargo, no tenemos mayor información de esa continuidad del hombre temprano hacia los primeros asentamientos, cuando ya los encontramos en desarrollos mucho más complejos, alrededor de esteros y manglares en la costa del Pacífico de Guatemala y, por supuesto, más adelante en el Altiplano. Esta ponencia presentará información sobre los primeros asentamientos sedentarios en el territorio guatemalteco, que se ubican principalmente a lo largo de esteros y manglares y su complejo desarrollo, principalmente a partir del año 1000 a.C., entre el 1000 y el 800 a.C. Estos desarrollos se dieron de la mano de avances de la primera civilización en Mesoamérica y, como todos sabrán, es la civilización olmeca, una cultura que jugó un papel crucial en la evolución de los grupos asentados en nuestro territorio. Asimismo, presentaré evidencia de desarrollos de una alta civilización en el Altiplano Maya y datos sobre sus alcances y adelantos. De alguna manera, esta visión permitirá conocer más profundamente a estas dos regiones que generalmente son ignoradas, desconocidas o poco consideradas en los desarrollos sociales de la antigua civilización maya durante el Preclásico. Tendemos a imaginarnos y a preocuparnos un poco más sobre el surgimiento de la civilización maya en Petén. Sin embargo, hay otros lugares en nuestro territorio del sureste mesoamericano que tienen evidencia muy antigua y muy compleja. Previo a discutir en detalle los casos de la costa y el altiplano, brevemente, porque esto ya lo repasaron mis colegas en las charlas anteriores, les voy a hablar muy rápido de qué es lo que se necesita o qué necesitamos considerar para que se hable de una civilización. Y como primer punto, pues tenemos el agrupamiento de miles de personas con una cultura común generalmente establecida de una manera muy formal donde ya existe el urbanismo, con un lenguaje común en una región geográfica que está contenida con grandes edificios de arquitectura monumental, además de una estructura política bastante compleja y unificada. Generalmente se observa el control del medio ambiente, algo que hemos visto que ha sucedido en las otras regiones del mundo como han presentado mis colegas, así como la práctica intensiva de la agricultura y la domesticación. Había autonomía e integración interna con estratificación social, se practicaba la religión, la guerra, y había métodos de escritura o alguna manera de registrar eventos, además del gobierno centralizado. Estos avances se dieron en distintos momentos en varios lugares del mundo, como ya se me presentó acá, y ahora vamos a enfocarnos particularmente a los ejemplos que tenemos de la costa del Pacífico y el altiplano. En la costa del Pacífico se caracteriza por la presencia de suelos volcánicos, fértiles, una serie de ríos que promueven que la zona sea sumamente dinámica, mismos que llegan a desembocar al mar, pero que también están asociados a los manglares y a toda la costa del Pacífico. En estos manglares encontramos muchísimos recursos disponibles para la habitación y para la alimentación, particularmente estudios paleoambientales que se han hecho, documentan que para el año 3500 a.C. ya existía población que estaba cortando y quemando el bosque de manglar para sembrar maíz, del cual tenemos evidencia en polen. Esta quema, como les comento, está asociada a restos muy microscópicos de polen y desafortunadamente no encontramos una continuidad más adelante, pero sí sabemos que para el año 2000 ya empiezan a cambiar las condiciones climáticas y se vuelve mucho más estable, permitiendo un patrón de adaptación, de rápida dispersión de las poblaciones preclásico-temprano a lo largo de la costa, resultando en las primeras ocupaciones visibles arqueológicamente hablando. Y aquí tenemos un ejemplo, este es un montículo en la costa de Xuchitepeque. Luego se observan incrementos de población y grandes alcances en arte y arquitectura, los cuales coinciden con largos periodos de humedad y clima estable. Las poblaciones del preclásico-temprano, las primeras en la costa del Pacífico, son las que elaboran cerámica por primera vez en la región y esta se distingue por su gran calidad y como vemos en la ilustración, son réplicas de contenedores naturales que crecían en árboles y que también formaban canastos que ellos tejían y luego simplemente copian los mismos. Mis colegas John Clark y Gossen han hablado de que la cerámica surge como un bien de prestigio en un contexto de fiestas de grandes caciques. O sea que ya desde ese momento, y estamos hablando alrededor del año 1700 a.C., existía cierto grado de complejidad social. Esta cerámica y las subsiguientes son muy similares a lo largo de la amplia región de la costa del Pacífico de Guatemala y tuvo una muy amplia distribución. Sin embargo, encontramos que hay diferencias regionales entre una y otra. Esta esfera de interacción a lo largo de la región sugiere que existió una intensificación de los contactos económicos y culturales, no sólo en la costa, sino que también llegaba más allá, hasta el Istmo de Tehuantepec, camino a la costa del Golfo Olmeca. Se cree que en este momento empieza la complejidad social y es cuando vemos pueblos muy grandes en la región de Mazatán. Y esta es una reconstrucción de una casa de un cacique en el sitio de paso de la Má, en Chiapas. Varios han sugerido que la ocupación preclásico temprano en el altiplano fue el resultado de poblaciones que estaban en la costa y subieron al altiplano. Pero digamos, entre los años 1400 y 1200 a.C., se observa un tipo de unidad política regional con el desarrollo de los centros mayores, como el ejemplo que tenemos acá, que se llama Cantón Corralito, en la vecindad de nuestra frontera con México, mostrando grandes, grandes relaciones con la cultura material de San Lorenzo en la costa del Golfo. En este sitio se encontró cerámica que es importada de la costa del Golfo a una gran distancia y representan, según los investigadores del lugar, que pudo haber sido una conquista de parte de una colonia olmeca en esta sección de Mesoamérica. Alrededor del año 1000 a.C., hay otro sitio que surge muy cerca de ahí y que reemplaza a Cantón Corralito. O sea, que empezamos a ver estos cambios sociales complejos que se están dando entre un sitio y otro en una región particular. Esto es interesante porque San Lorenzo fue destruido alrededor de esa época, alrededor del año 1000 a.C. y aunque la expansión de lo que conocemos en Mesoamérica como Olmeca ya había salido del corazón de aquella región, pues continúa con el siguiente centro en la costa de Olmeca que surge, que es La Venta. En Tabasco, este centro es muy importante porque vamos a ver muchas conexiones en un momento con la zona del altiplano Maia. La relación entre la costa del Pacífico y la costa del Golfo ha sido bastante debatida y algunos han hablado del tema de los Olmecas como cultura madre y tal vez algunos de ustedes han escuchado que los Olmecas estuvieron, los pre-Olmecas estuvieron en Escuintla, en Monte Alto, por las grandes cabezas que encontraron allá. Sin embargo, esa es una idea equivocada porque lo de la democracia es posterior y bien documentado arqueológicamente, pero el concepto de los Olmecas como la cultura originaria todavía persiste con algunos. Otros proponen la cultura hermana, donde hay otras culturas que se dan, que surgen y evolucionan a la vez de la época cuando está evolucionando la cultura Olmeca. Moviéndonos en el tiempo, entre el año 800 y el 400 antes de Cristo, cambia el enfoque y podemos ver, según lo ilustra este mapa, que nos movemos de la frontera de hoy México hacia la costa de Guatemala y los sitios de La Blanca y Tacalicabaj saltan como los sitios más importantes. La Blanca fue un centro de gran importancia a nivel regional en la costa de San Marcos. Aquí encontramos esculturas del estilo Olmeca, residencias de élite con decoración que tienen muchísimos motivos ideológicos en su cerámica, además de una pirámide que medía 20 metros de altura. Parte de la tragedia de la costa y el altiplano es la arquitectura en barro, que no se conserva y que fácilmente se destruye y se utiliza para rellenar agujeros en las carreteras, por ejemplo. Sin embargo, el sitio de La Blanca tuvo más de 20 kilómetros cuadrados en extensión y una jerarquía de asentamientos. Debajo de La Blanca había una serie de sitios secundarios que estaban sujetos al poder centralizado que había ahí. Otra cosa que es muy importante y que también hemos discutido con los colegas antes es el papel de ciertas plantas y el consumo de las mismas, que como explicaban ayer, dejan huellas en los huesos y al hacer un análisis químico de isótopos se puede determinar qué tipo de, qué porcentaje de plantas estaban siendo consumidas. Y los estudios que se han hecho en La Blanca demuestran que ya había una transformación grande porque estaban consumiendo muchísimo maíz y era obviamente parte muy importante, ya mi colega Edgar Carpio lo acaba de mencionar. El maíz jugó un papel importante a nivel ideológico y seguramente fue parte de estas grandes fiestas comunales y posiblemente algunas de ellas relacionadas con este monumento esculpido en barro que lo encontraron en La Blanca, el colega Michael Love. Ellos interpretan que este es un monumento que funcionaba como portal de comunicación con lo sobrenatural. Es posible que los gobernantes de La Blanca hayan solidificado su poder a través de celebraciones de fiestas que tendrían tal vez rituales que se celebraban alrededor de este altar. Por ahí del año 600 a.C., La Blanca declina en tamaño, pierde un poco de poder y se cree que pudo haber perdido su centralización política. Y alrededor del año 500 a.C., unos 100 años después, en la vecindad surge el sitio de Lujuste. Y señores, solo miren el trazo del sitio y se darán cuenta de la presencia de urbanismo con claras orientaciones de los edificios formando pequeñas plazas y caes. Tacalicabaj, que es el otro sitio relacionado con todos estos que estamos mencionando, es muy importante y tiene una serie de monumentos esculpidos en el estilo Olmeca. La organización interna del sitio, con arquitectura pública, se conoce poco porque únicamente está expuesto una parte del mismo. El sitio es mucho más grande de lo que se ve hoy día en el parque porque forma parte de una serie de fincas alrededor, pero ustedes en la foto aérea pueden observar las dimensiones de las terrazas del sitio. Y se cree que alcanzó unos 7 kilómetros cuadrados. Se sabe de la presencia de grupos sociales vinculados a los Olmecas por la existencia de esculturas esculpidas totalmente en el estilo Olmeca, como la que está al centro más o menos. y también por una serie del otro monumento que lo tienen ustedes del lado izquierdo en la parte superior. La estela 1 del sitio es muy parecido a otro estilo escultórico que se habla como si fuera maya temprano, pero también se refiere como el estilo Izapa. Y les voy a hablar un poquito en un momento de eso, aunque no tenemos fechas para él. La estela 2 tiene dos figuras y es la que está justamente arriba del nombre del sitio en la diapositiva, que está con tocados de plumas, tiene una figura frente a la otra y una serie de jeroglíficos con volutas donde aparece el dios del cielo. El sitio está ubicado en un lugar estratégico para un control de comercio sumamente importante en ruta de paso de varios lugares. y además tiene una enorme ocupación desde el preclásico hasta el clásico. No ha habido mucha investigación, en particular enfocándose en el preclásico medio, en la costa del Pacífico, por lo que no sabemos, y más alrededor de Takalikabaj no hay tanto que se haya hecho, entonces no sabemos qué tan centralizado estuvo el poder en una época determinada. Sin embargo, hay recorridos realizados por mi colega y profesor Fred Bobé en Escuintla, quien documenta una serie de asentamientos sumamente complejos de grandes dimensiones y aquí solo les pude incluir algunos, pero entre los que se habla es el Bálsamo, Monte Alto, Cristóbal, La Morena, Valberta y desafortunadamente, otra vez, por el tipo de arquitectura de tierra, estar en fincas donde se cultiva constantemente la tierra, pues hemos perdido un poquito de estos restos, además de no tener, no haber gente que tenga interés en ir a trabajar a los mismos. Adicionalmente, la costa oriental fue trabajada por mi colega Francisco Estrada Belli, que hoy nos acompaña, y él también documenta la gran importancia que tuvo el Preclásico en esa zona, aunque falta mucha más investigación para darla a conocer. El Preclásico Medio en el Altiplano es una época muy importante y otra vez le recuerdo las fechas entre el 800 y el 400 antes de Cristo. Y aquí el sitio de Naranjo, que se ubica en el Altiplano Central, fue uno de los más importantes y un centro regional. Ahí encontramos 35 monumentos lisos que estaban ubicados en cuatro filas de monumentos orientados norte-sur. Ahí tenemos la diapositiva con el mapa, con una arquitectura bastante sencilla. Sin embargo, monumentos sumamente pesados y complejos que requirieron de enorme esfuerzo y control social para ser acarreados por parte de la gente común, que seguramente la élite o los gobernantes de la época obligaron a manera de tributo o tal vez a nivel ritual religioso el movimiento de los mismos. Las similitudes de la cerámica y las figurías del sitio con artefactos de la zona de la venta son sorprendentes y esto nos refiere posiblemente a algún tipo de vínculo entre estas regiones. Además, tenemos particularmente algunos motivos iconográficos importantes como lo son el dragón Olmeca y el perfil que tenemos allá en la vasija negra, que también refieren estos estilos. La presencia de monumentos columnares es tal vez el tema más puntual que vincula a Naranjo con la venta. La venta tiene enormes representaciones de monumentos columnares que fueron parte, algunos de ellos, de una tumba y que por eso creemos también está otro elemento más para hablar de sus conexiones. Investigaciones llevadas a cabo acá muestran que el sitio también pudo haber sido un lugar de peregrinaje regional. La ubicación del sitio entre cerros, rodeado de barrancos, con una serie de manantiales alrededor, lo colocan como uno de estos lugares más que se distinguen para ser un lugar de peregrinaje. Para llegar al lugar hay que atravesar barrancos y el hecho de hacer este viaje en colectivo hacía que la experiencia difícil de accesar el lugar formara este sentido de comunitas que en la literatura antropológica se ha visto para explicar el tema de los peregrinajes. Además, tenemos una serie de figurillas que representan retratos y que no son iguales todas. Entonces, nos dice que estas son la apariencia física que tenían los distintos personajes que participaban de estas ceremonias y que no eran físicamente todos iguales. Naranjo se abandona alrededor del año 400 a.C. debido a la concentración del poder que hay en Caminal Juyú a partir de esa fecha y termina con Naranjo. Se acaba. En el 400 a.C. ya no hay nada. Ya muchas cosas están sucediendo en este momento en las tierras bajas mayas y para eso vamos a tener a mi colega Tomás Barrientos contándoles un poco de eso y mañana a mi colega Richard Hansen también para que les cuente todo sobre esta parte del preclásico. Caminal Juyú que está solo a tres kilómetros de Naranjo es una de las ciudades más importantes del altiplano maya y también de las más destruidas. Hoy por hoy este lugar está encima de lo que fuera el famoso lago Miraflores. El lago se encuentra marcado en esta diapositiva y debido a la ubicación de la ciudad en el valle central el sitio Caminal Juyú se vio condenado a desaparecer. El trabajo que se ha llevado a cabo acá es generalmente de rescates aunque han habido varios proyectos de investigación que nos han ayudado a establecer y conocer un poco más de su conformación. sabemos que el año 200 antes de Cristo fue tal vez el apogeo primer gran apogeo del sitio donde encontramos grandes plazas y edificios y templos que siguen una rigurosa orientación. También sabemos que el lago Miraflores era clave para la práctica de la agricultura intensiva y que fue un gran e importante recurso para la ideología y la religión de esta sociedad y aquí las charlas del día de ayer que hablaron sobre la importancia del agua como un tema clave para la civilización es importantísimo. Toda la ideología caminal del preclásico está enfocada hacia el tema acuático. Además del control de agua por parte de los gobernantes hay un elemento esencial que, bueno, más bien a través del control los gobernantes lograron controlar la población sin embargo hubo una gran sequía y hubo grandes problemas. Ya investigadores en el pasado como Marion Popenoe Hatch y Tomás Barrientos mismo han identificado la presencia de canales que se obtenían que canalizaban el agua para regar los campos de cultivo. Esto, por supuesto, requirió de una planificación especial y una estructura muy compleja. Recientemente se ha propuesto que el lago Miraflores se alimentaba artificialmente a través de una gran obra hidráulica que llegaba en lo que se conoce como el montículo de la culebra. Esta está separada siete kilómetros de acá. Esta construcción de grandes dimensiones requirió de una sistemática planificación y es un ejemplo de los grandes avances que alcanzó este sitio en el preclásico. Aquí tenemos una de las imágenes que está en proceso todavía solo para enseñarles. Se ha estado jugando con la geografía y con Google Earth para poder determinar la elevación original de este lugar y cabalmente llega hasta el lago Miraflores. Lo mismo son los textos escritos en piedra que mientras no pueden descifrar se han quedado documentados en la escultura 10 de Caminal Juyú que la tenemos acá y representaciones de gobernantes que hay en muchas otras esculturas como la 11 la 65 etcétera donde se demuestra la presencia de estratificación social acompañada de un sistema religioso muy complejo. Se sabe también de los avances matemáticos con la presencia del uso de fechas de cuenta larga como lo indica la estela 10 que tenemos acá. El estilo escultórico y la escritura de los monumentos de Caminal Juyú es similar a los recientemente documentados murales de San Bartolo esto confirma la enorme interacción que existía entre una región y otra nada ocurre en aislado al inicio en el 1500 antes de Cristo no entendemos bien cómo se conectaban con el Petén aunque podría estar a través de Belice etcétera pero en este momento sí sabemos que hay interacción además se han encontrado ricas tumbas de gobernantes como por ejemplo esta que se encontró en el montículo E33 destruido por supuesto hace muchísimos años en los 40 pero que encontró una serie de tumbas que denota que este edificio fue puramente funerario para enterrar a gobernantes importantes tenía más de 300 objetos de cerámica ahí tenemos algunos y una máscara o tocado con placas de jade que podrían haber estado colocadas sobre madera o también tenía orejeras de jade muy muy rico el enterramiento Caminal Juyú entonces vemos que fue una ciudad cosmopolita y recientes estudios hechos por Lori Wright y colaboradores que analizan los huesos de algunos de los enterramientos nos dicen que había gente en Caminal Juyú enterrada que venía de las tierras bajas mayas de la sección oriental asociado posiblemente a la cuenca del Motagua donde se consigue el jade y también por supuesto Teotihuacán ya más adelante en el clásico en el periodo clásico la diversidad de manifestaciones escultóricas y aquí solo les presento una pequeña muestra nos indica posiblemente que este fue una capital multicultural multietnica donde había una serie de personas que por su misma ubicación estratégica venían acá para realizar grandes visitas reales gobernantes de los gobernantes pero también para tal vez mercados que venían de varios lugares y es posible que las representaciones escultóricas las distintas que tenemos ahí como en relieve en bulto etcétera estelas puedan ser reflejo de las mismas representaciones multietnicas hacia finales del preclásico tardío se seca el lago Miraflores y hay un pequeño gran colapso en Caminal Juyú y hay una población que entra del noroccidente de Altiplano a conquistarlo sabemos a través de estudios paleoecológicos que hay una sequía alrededor del año 100 después de Cristo que viene a ser una sequía generalizada en Mesoamérica porque también afecta a la parte del norte del Petén y otras regiones y esto seguramente juega un impacto terrible en la población de Caminal el agua otra vez por lo que surge esta civilización impacta en su pequeño colapso luego se recupera en el periodo clásico pero no vamos a entrar en detalle porque nos tardaríamos toda la semana hablando de esto pero más adelante vemos que hay otros sitios importantes particularmente el sitio de Izapa que había mencionado brevemente que también se comparten estilos escultóricos similares y fue hablante se cree que esta población estuvo pues estuvo vinculada a una lengua mam pero obviamente digamos hablar de lenguas puntuales a las distintas poblaciones precolombinas es muy difícil sin embargo sabemos de los estilos escultóricos compartidos en la zona maya y no quiero dejar de mencionar esto porque si es sumamente importante además tenemos en la costa para esta misma época el caso del baúl con la estela 1 que mientras no fue encontrada en un contexto original del preclásico si tiene una fecha muy antigua del año 36 después de cristo además de pues los jeroglíficos que algunos por supuesto no se pueden leer pero que nos permiten saber que estábamos todos en esta gran esfera de interacción ahora una reflexión que quisiera hacer al respecto de esta súper rápida introducción que les hice de la costa y el altiplano es que la oportunidad de reflexionar sobre los avances de las distintas civilizaciones a través del tiempo ha sido muy fructífero en el caso particular de lo que vimos ayer y hoy de la civilización del valle del lindo los sitios de jarapa la zona de mesopotamia egipto china obviamente son civilizaciones antiquísimas que no se comparan con la antigüedad que tiene la civilización maya sin embargo si se comparan en avances con la civilización maya y por eso esto ha sido un ejercicio muy interesante además el tener la oportunidad de dialogar entre todos nosotros y con ustedes sin embargo yo diría que el sureste mesoamericano alcanzó grandes avances también a nivel de calendario de agricultura de arquitectura monumental como otras de las grandes civilizaciones del mundo este diálogo sobre los avances que hemos tenido en estos días ofrece la oportunidad de hacer esta reflexión sobre la riqueza de cada una de las culturas y civilizaciones y que aportan al mundo moderno también permite hacer la reflexión sobre qué es lo que hemos aprendido al pasado un objeto por sí mismo puesto en un museo sin un contexto que nos explique sobre cómo se vincula al hombre que lo creó no tiene ningún sentido en el caso guatemalteco hay un vínculo directo entre la cultura del presente y del pasado todavía se aprecian atisbos al uso del calendario entre comunidades tradicionales en el país la práctica de la agricultura del maíz así como varios otros rasgos que vienen desde la antigüedad muchos grupos mayas que practican la espiritualidad maya contemporánea utilizan sus conocimientos ancestrales que tienen sus bases en la tradición oral en el conocimiento que ha pasado de sus abuelos para el presente es importante que todos nosotros como profesionales de la arqueología seamos responsables con estas comunidades y con el público en general de comunicar valga la redundancia la manera de cómo todas estas civilizaciones y todas estas sociedades son importantes en el presente y de alguna manera sernos responsables de que el legado del pasado continúe en el presente muchas gracias 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 gracias